Este fin de semana se generó un enorme cráter en la avenida Villavicencio, al parecer producto de una falla en el alcantarillado en la zona. Sin embargo, pues la afectación es bastante mayor y por eso se ha suspendido el paso vehicular en este punto, en la localidad de Kennedy. Allá está nuestro periodista Camilo Romero. Camilo, buenos días. Ya están trabajando para solucionar este problema y cómo está el estado de la vía. Rafael y Telediventes, pues ustedes pueden observar en este momento cómo avanza la movilidad aquí en el sector de la carrera 79 con avenida Villavicencio, donde se presentó precisamente el hundimiento. Como ustedes pueden observar, avanza con total normalidad, pero sí se presenta bastante flujo vehicular. Ante eso, pues la Secretaría de Movilidad está realizando un cierre específicamente entre la carrera 79 y la calle 80, debido a ese hundimiento que ustedes están observando en este momento en sus pantallas. Ya que debido a eso no pueden habilitar ninguno de los carriles que hay aquí sobre la avenida Villavicencio. Nosotros averiguamos con el acueducto, empresa encargada de realizar el mantenimiento y el arreglo de estas obras para el metro, que nos dijo lo siguiente. Durante la operación de restablecidad de los trabajos de traslado de redes para las obras de metro, se presentó un inconveniente con una válvula auxiliar que afectó la calzada Norte de la avenida Villavicencio con carrera 79. Al momento ya se estabilizó la zona, se hizo el arreglamiento necesario y quedó habilitada una calzada, algo que nosotros no observamos en este momento. Asimismo informó que como le dije anteriormente, se realiza este cierre en la carrera 79 y la carrera 80, con tal de que no se presente ningún flujo vehicular en el sector. Así que dicen que hay un desvío que pueden utilizar muchos conductores que transiten por ese sector, los cuales son y están observando ustedes en el momento en pantalla. El de la carrera 80 hacia el occidente, después la calle 47 sur hacia el sur y después girar al oriente hasta la carrera 79, donde continuarán su retorno hacia la avenida Villavicencio. En ese momento ustedes están observando lo que pasa acá y es que diferentes actores viales transitan sobre el sector. Estamos hablando de ciclistas, motociclistas, automóviles y peatones. Esto genera bastante congestión vehicular, algo que hace también un llamado a la Secretaría de Movilidad para utilizar diferentes vías alternas. Y como le comentaba anteriormente, ustedes van a observar este mapa donde se va a ver el cierre que se viene realizando en este punto de la ciudad, en la avenida Villavicencio a la altura entre la carrera 79 y la carrera 80. También van a poder observar los desvíos que les mencionaba anteriormente. Muchos ciudadanos también comentan su disgusto por las obras que se están realizando en este sector. Vamos a hablar con algunos de ellos. Muy buenos días. ¿Usted qué piensa sobre esos híbridos que se están realizando en este sector? ¿Qué piensa al respecto de eso? Vale, perfecto. Muchas gracias. Pues vemos que algunos tampoco pueden hablar porque van de afán hacia sus trabajos, pero algunos ciudadanos manifiestan su disgusto por estas obras. Muy buenos días. ¿Qué piensa sobre esos híbridos que se están realizando en este punto de la ciudad? Pues no, importantísimo que recuperemos pronto el tránsito porque nos tiene afectados totalmente. Para movilizarnos de un lado a otro, como nos toca caminar desde abajo hasta buscar a ver por dónde podemos nosotros transitar. Se presentó un híbrido acá en este punto. ¿Usted qué piensa sobre eso? No, pues que gracias a Dios se presentó ahora que todavía no han montado nada de lo del metro. ¿Qué tal esto después de que ya hubieran puesto esos aparatos por donde va a pasar el metro? ¿Cómo hubiera sido, Dios mío? Eso, pues por una parte, gracias a Dios sucedió ahora que no hay nada todavía que temerlo. ¿Cuál es esa petición que ustedes realizan como habitantes del sector a la entidad de encargada de las obras? Pues que cuanto antes y que con mucha responsabilidad, porque si esto es así empezando, como fuera que ya terminando y quede todo a medias. No, pues muy bueno y la obra es magnífica porque es para bien de toda la ciudad y nos vamos a incomodar un tiempo, pero sabemos que es para bien de todos. Sí, relativamente muy buena la obra y todo, sí. Muchas gracias por su opinión, pues como ustedes observan, esas son las opiniones de muchos ciudadanos que transitan sobre este sector. Vamos a hablar con otros de ellos. Muy buenos días, ¿qué piensas sobre ese cierre que ocurrió aquí en la avenida Villars? No, pues imagínese, vea, esos semáforos, uno no sirven, dos, vea, las ciclorrutas, todas las cerraron igual y fuera de eso cierran las avenidas. Eso está muy mal hecho y fuera de eso ya cuánto tiempo lleva con eso cerrado. Sí, vio el hundimiento que se presentó ahí, ¿qué piensa al respecto de eso? Pues muy mal hecho eso, ¿qué están haciendo con la plata de los impuestos? Todo eso se lo están robando y tras de que cierran, dejan las cosas mal hechas. Perfecto, muchas gracias, pues como ustedes observan, ese es el disgusto de muchos ciudadanos que transitan sobre este sector. También debido a eso Transmilenio informó lo siguiente y es que por el hundimiento que se presentó aquí en la avenida Villavicencio con carrera 79 en ambos sentidos, se aplica desvíos para las siguientes rutas, 121, 576, 786, 733, 607, 612, 615, D209 y otras rutas que transitan por ese sector. Transmilenio también hace un llamado a la ciudadanía para estar pendiente de las redes sociales para saber más sobre esas rutas que están realizando estos desvíos por acá. Por ahora es toda la información, continúen ustedes con más en Arriba Bogotá que sí le responde a la ciudad.